Ya estamos de regreso en este festejo de 5 de mayo, bueno con nuestra invitada especial porque vamos a ver, señoras y señores ahí en su casa, el bozarrón que tiene esta mujer, así de que los dejo con ella, Marisela Ibarra interpretándonos Canta Canta. Gracias. 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 Mi alma llora Canta, canta, canta Que tú dices, canta Que hasta Dios te adora ¡Viva México, sí señores! Si quieres que me arranque el corazón Ponga junto a ti mis sentimientos Espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, canta, canta Palomita blanca mientras mi alma llora Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Ahí está ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos lo estamos pasando súper bien en este festejo de 5 de mayo ¡Qué bárbaro! Muchachos, esa muchacha canta bien Oye, no, pero tú abusas de plata Tú abusas muy bien Pero bueno, vamos a unos comerciales y regresamos con mucho más Esto es hogar al día ¡Epa!